Alábarle todos A su gran nombre exaltar Alábarle todo corazón A su gran nombre exaltar Alábarle todos A su gran nombre exaltar Alábarle todo corazón A su gran nombre exaltar A su glorioso nombre Alabemos con todo el corazón Su amor es sin límite Alábarle Alábarle todos Su nombre exaltar Con todo el corazón Lo adoraremos Alábarle todos Alábarle todos Alábarle todos Alábarle todos Alábarle todos Alábarle todos Alábarle Alábarle Gracias.